Bueno, continuamos con más del show, bueno, esa canción que tenía de fondo tengo que comentarles que no sabía que la cantaba Mark Anthony y me gustaba mucho y buena presentación también, buen Yami en el que se armó por ahí Sí Muy bueno estuvo Bueno, nosotros seguimos con más de estos previos, síganos escribiendo al Blackberry Messenger siga también en Twitter comentándonos, se puede con cualquiera de nosotros el Twitter que usted conoce puede comunicarse y bueno, ahora vamos a ir con Alejandra que también por allá pues está al pendiente de todo lo que pasa en las redes sociales vamos con Ale Gracias Aura y pues yo ya me encuentro con más de la gente opinando a través de sus Twitters así que vamos a ver en la pantalla a ver qué opinan ahorita vamos a ver la opinión de la gente a la gente ahorita en lo que es los premios American Music Awards Adele estará nominada, ¿no? dice Blance Va por ahí estamos viendo alguien puede dar un link de donde evitar bueno, ahí está, estábamos viendo las diferentes todo el mundo desafina dice Good luck Carrie Perry es que se estaba comentando hay una batalla aquí que se dice que Mark Anthony estuvo desafinado no se sabe por qué ¿quién tiene en común J.Lo y Mark Anthony? pues obvio a Pitbull muy gracioso Josecine también tenemos aquí más opinión de la gente está toda la gente también esperando las nominaciones de Justin Bieber a ver si gana que lo pudimos ver ahí a Justin Bieber con Jaden Smith con el hijo de Will Smith que también él colaboró con él en su video allá en aquella película de karate, ¿verdad? así es y también tenemos más aquí más gente hablando mucha gente a la espera también bueno, una de las ganadoras Nicki Minaj déjenme decirles señores que qué buenísimo que ella esté ganando mucho ella se dice que está ganando como calle 13 allá en los saqueos premios que ganó 9 premios él estuvo nominado en 10 nominaciones y estuvo ganando 9 premios pero con esto seguimos con más de los Twitter ¿qué les parece? y vamos ahora a ver lo que es la opinión de los seguidores de One Republic que también se estuvieron presentando estos chicos por ahí tal vez no fue la mejor presentación en vivo pero son un excelente grupo y Ryan es un buen vocalista compositor y productor estaba comentando ahí uno de los fans de One Republic también tenemos aquí Twitter de todos los seguidores de Jennifer López que se dice que todas las mujeres de 40 años se iban a salir del gimnasio por el cuerpazo que tiene Jennifer López pero bueno seguimos con más de estos Twitter pero nosotros vamos rápidamente a seguir más viendo de estos American Music Award 2011 2011 bueno esto cada vez se pone mejor y nosotros aquí continuamos con bueno este show perdón este show y obviamente los premios que están cada vez más interesantes por ahí comentaban en las adelantas decían que ya se venía la premiación para los artistas latinos que está Jennifer López Enrique Iglesias y Pitbull nominado ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál quiero yo? Pues para mí ¿Cuál de cinco? No me gustaría ganar a Enrique Iglesias o Jennifer López A Jennifer López Sí realmente cualquiera menos Pitbull lo siento a los que les gusta Pitbull ¿verdad? Hablando de Pitbull la verdad tiene mucho auge por ejemplo aquí en el contacto de BlackBerry nos están diciendo de que realmente Pitbull está poniendo en alto a los latinos entonces hay muchísima aceptación por parte del público hacia Pitbull entonces de repente ¿qué tal si se hace ganador del premio? Tal vez porque sí tal vez puede ser bueno realmente sí son tres artistas comerciales ¿verdad? pero el que tiene menor nivel musical es Pitbull de los tres pero agarra una canción y le hace hit eso sí lo estaba anotando pero es que por ejemplo esto es una de las cosas que se puede mencionar acerca de los de estos premios de los AMA a diferencia de los Grammy que los Grammy son premiados por la academia y por la calidad de voz que las personas tienen pero los Grammys perdón los AMA son premiados por las personas o sea por la popularidad que ellos tienen es posible que Pitbull gane porque como les comentaba ellos ha estado bien pegado por todos lados ha hecho combinaciones con varios temas ¿verdad? sí y con muchos artistas ha hecho colaboraciones entonces es posible que Pitbull gane ya que estos premios son por votación del público puede ser una posibilidad pero como yo les digo yo en lo personal es que no soy muy fan del amigo porque me parece que anda metido en todo y no se concentra mucho en lo que él tiene que hacer pero comentaba con una amiga hace días y me decía pero que sucede Pitbull agarra una canción y al artista lo hace subir como la espuma y es lo que pasaba con lo que pasó con One Republic cuando Timbaland se los presentó con Apologize que vos me comentabas ¿verdad? desde Apologize no escucho más música de One Republic y tal vez si es como de estas personas que ayudan a catapultar a las bandas a los artistas con sus colaboraciones así es Pitbull ha sido uno de los artistas que ha hecho más colaboraciones con otros artistas y de repente estos artistas son mucho del talle americano entonces en ese sentido la onda comercial porque creo que no he visto nada de Pitbull con una banda de verdad con artistas con artistas de verdad pero está por ejemplo Marc Anthony es un artista considero yo que es un artista de verdad si se rebajó Marc Anthony es uno de mis cantantes favoritos tenés toda la razón entonces por eso pero para si usted quiere averiguar bueno que artista latino gana siga viendo los American Music Awards que bueno hay muchísimo más vamos a ver bueno continuamos con más de estos premios American Music Awards que cada vez se ponen mejor y ya creo que los premios más esperados de la noche están por venir y me imagino que bueno ustedes lo están disfrutando al máximo y ganó Jennifer por los latinos si ganó Jennifer yo sabía no podía ser Pitbull que bueno que me fue lo siento lo siento a mi ninguno de los que yo digo que va a salir sale bueno nos vemos con Alejandra que por allá debe estar muy entretenida con el Twitter como siempre vamos a ver que nos tiene sale así es ahora yo me encuentro nuevamente aquí trayéndole a todos ustedes lo que la gente comenta sobre estos premios sobre este gran evento así que vamos a ver a la pantalla a la gente que está opinando se mira también por ahí que Katy Perry se estaba viendo alguien estaba comentando ahí que se estaba viendo como Pepto Bismol la muchacha Katy Perry ahí estaba también que se parecía como los supersónicos con su con su look así con su pelo dice Alex Berha ese español de JLo es más charro habla como si tuviese una papa en la boca dice el muchacho es cierto Jennifer López ahorita está haciendo muy atacada por todos sus fans y todo porque bueno Carla Mercano dice Jennifer López de verdad ni siquiera es latina habla español como gringa vale dice es cierto Jennifer López ahorita está siendo muy criticada por esto porque ella se le vio un poco rara cuando estaba anunciando su 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 gracias en español así que no se sabe estos dos Enrique que no sé que el fabuloso vestido Jennifer López ahí estaba viendo también la gente comentando que yo tengo no sé si ustedes se han fijado pero yo tengo un look como el de Jennifer López ella ella me copió creo esta noche sí ella me copió y pues todos sus fans también dando sus opiniones sobre la vestimenta sobre que Marc Anthony estaba ahí y les les apuesto que mañana en todas las redes sociales van a estar diciendo JLo y Marc Anthony se van a reconciliar reconciliar es que me tiene tan emocionada los American Music Awards que de verdad que la lengua se me traba así que pero Jennifer López ahí les aseguro que mañana van a estar en todas las redes sociales esto de 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 Jennifer López que se pueda ahí que en estos premios se puedan unir nuevamente en estos premios y Jennifer López ahí muy emocionada por su premio que le ganó a Pitbull y le ganó a uno de los grandes Enrique Iglesia pero nosotros continuamos leyendo más comentarios de la gente de los fans de Jennifer López aquí tenemos los twitters de dice Carlanga H no me cae nada bien yellow pero estaba vestida extremadamente hiper mega recontra super hermosa estaba viendo ahí entonces algunos de los comentarios que alguno de sus fans de Jennifer López y de todos sus artistas estamos estamos viendo así que nosotros vamos a seguir a seguir disfrutando de esta American Music Award Muy bien señores continuamos con más y bueno ahorita definitivamente si hay de que hablar en esta gala y creo que lo más comentado hasta el momento en Twitter porque me estaba fijando en Twitter y también aquí en el estudio toda la producción ¿Quién es esa mujer que se comió a Cristina Aguilera? que alguien me explique oye que gorda es verdad que te tuitearon que pesaba más que Beyoncé embarazada sí leí un tuit que decía pesa más que Cristina que Beyoncé embarazada y otro comentario que leí en Twitter era también que como que este era el año dar a las mujeres así llenas de curvas porque Kelly Clarkson también se miraba un poco llenita y bueno Cristina Aguilera que realmente está es sorprendente y bueno no sé qué piensa Alejandra en el otro lado del estudio acerca de de eso porque me imagino que en las redes ahora que no se pudieron fijar como cantó yo creo que fue lo que menos lo cantó ¿qué opinas Alejandra? todo el mundo estaba enfocado en su cuerpo del vestido que le pusieron y cómo se veía ella pues mira ahorita la gente está como loca al ver a Cristina Aguilera oíme a unas personas ahí comentando que ya se le salían las gemelas no sé qué había pasado por ahí pero también estamos viendo a Jennifer López que ella ya posteó en su Twitter de que muchísimas gracias a los organizadores de los premios ama dice y bueno en español al final dice gracias por todo el amor y apoyo está diciendo Jennifer López y bueno Cristina Aguilera que de verdad quién qué le pasó a Cristina Aguilera no sé de verdad pero bueno con esto seguimos con más y pasamos con ustedes chicas de verdad que quedé yo así como wow Roberto decía algo interesante nadie se fijó en lo que cayó si me fijé en cómo cantó ¿qué te pareció? no, estuvo bien como siempre realmente Cristina Aguilera tiene una voz yo no me fijé que estaba gorda de verdad ay por favor la verdad tiene calidad de voz pero definitivamente que su asesor de imagen no le ayudó o no lo tuvo o está peleado ella tiene una excelente voz yo creo que es una de las voces de las voces más excepcionales sí pero esta vez se ha vestido no le digo lo siento Cristina sí lo siento Cristina te veía pea gorda Cristina fue un epic fail como dirían ahora ahí en una en algunas redes sociales y bueno también las presentaciones bueno me gustó lo que se hizo entre entre la presentación de Maroon 5 por Cristina Aguilera que es una súper canción esa la Boob You Jagger algo así se llama y cuando se dio paso con Jim Class Hero que estuvo muy bueno pero que ha sido lo mejor hasta ahorita de las presentaciones en vivo yo JLo JLo yo estoy con la presentación de JLo es que el show yo no sé si ustedes vieron que todo el mundo se paró cuando JLo terminó su presentación se paró y aplaudió de la emoción las tres cambios de ropa que hizo ahí mismo en el escenario fueron estupendos y yo creo que eso le ayudó bastante además de las canciones y los remixes que había hecho con cada uno de las colaboraciones estuvieron excelentes yo creo que es una de las mejores críticas que podemos dar acerca de eso vamos a ver Alejandra no todavía no ok bueno no vamos a ir con más de los premios porque nosotros aquí estamos ansiosos yo quiero saber ya quiero saber ya quién es el artista del año así que mejor averíguale usted chau chau ¡Suscríbete al canal!